Buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones del Radisson Hotel Plaza del Bosque, donde tuvimos nuestro tercer seminario internacional sobre las aplicaciones y casos de estudio en las operaciones con concreto lanzado en obras subterráneas. El día de hoy me encuentro con Marielena Humada, quien es ingeniera, parte del equipo de PIS Concreto, y con el ingeniero Raúl Bracamontes, quien estuvo a cargo del seminario internacional. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes. Bueno, es un placer para nosotros contar con su presencia nuevamente después de algunos meses. ¿Cómo es que lo ha tratado Perú a esta recién llegada? Perú siempre me ha tratado con los brazos abiertos. Me encanta estar aquí, es un país que aprecio mucho. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes. Bueno, después de haber tenido las vacantes agotadas, el auditorio lleno, comente, ingeniero, ¿cuáles fueron sus expectativas más bien cuando usted llegó para con este seminario? Sí, pues de hecho, o sea, el tema es un tema muy interesante, es un tema novedoso, nuevo aquí, que tiene muchas aplicaciones dentro del Perú. Y pues el poder transmitirle los conocimientos necesarios a las personas que asistieron al seminario para que puedan hacer mejor su trabajo y se vayan superando día a día. Lo más importante. Sí. Como dice Angie, este es su segundo seminario acá en el país y nos das la primicia de poder compartir con nosotros tu último libro. ¿Podrías compartirnos un poco también sobre el contenido que lleva? Sí, el libro recién acaba de salir, o sea, lo acabamos de sacar del imprenta y lo trajimos aquí a Perú, eso tiene la primicia. Es un libro que acabo de escribir enfocado principalmente a la colocación y el acabado del concreto lanzado, donde trato de explicar de una forma sencilla los procesos necesarios para obtener una buena colocación y si se le va a dar un acabado adicional al concreto lanzado, que sea de la calidad de acuerdo al tipo de proyecto que se está ejecutando. Interesante. ¿Llevas ya muchos libros escribiendo? ¿Cuántos más o menos? Este es el séptimo. El séptimo. Bueno, como bien comenta María Elena, pues no, en realidad tu experiencia con el concreto lanzado es bastante amplia. Incluso pues te ha permitido publicar diversos libros, como ella bien lo comenta, desde el 2002. Entonces, bueno, aquí en Perú normalmente es aplicado en el rubro de la minería. Sin embargo, me gustaría saber si existe alguna variedad de aplicaciones adicionales y si podrías comentarnos algunos ejemplos en los que hayas participado. Muy aparte también, si pudieras darnos algunas recomendaciones para considerar empezar a ejecutar en el país aparte de, bueno, de este rubro ya de la minería. Sí, pues digo, el concreto lanzado es un sistema de colocación de concreto muy versátil. Entonces, tienes infinidad de aplicaciones. Realmente, podríamos decir que tu límite es tu imaginación. Puedes usarlo en construcción de canales, en estabilización de cimentaciones, lo puedes usar en reparación de estructuras de concreto dañadas, en reforzamiento de pilares o columnas. O sea, en fin, sus aplicaciones son múltiples y muy variables. O sea, hay aplicaciones como el reforzamiento de un faro en medio del océano, donde evitar la simbra y a través del concreto lanzado poder reparar un concreto expuesto a las condiciones del océano. Pues digo, son trabajos ahí realmente impresionantes que nos ofrece el concreto lanzado como sistema constructivo. Muchas ventajas que el sistema tradicional no lo pudiéramos hacer de una forma rápida y económica. Como indicaba Angie, tu experiencia ha sido bastante amplia. En el caso del concreto lanzado, que tiene diversas aplicaciones, ¿cuáles son las claves o las pautas principales que deberíamos tener en cuenta en el caso del concreto lanzado? Pues en el concreto lanzado, son tres ejes fundamentales para el éxito de una exitosa aplicación. Es tener un buen equipo con condiciones adecuadas, tener un diseño de mezcla adecuado, pero lo más importante es tener una mano de obra calificada. O sea, el lanzador es el responsable de la calidad final del producto que estamos colocando. Entonces, si no es alguien tecnificado, si no es alguien preparado, entrenado, capacitado, pues nos puede dejar un muy mal trabajo y queremos evitar todo eso a toda costa. Además, tú eres certificador también de lanzadores de concreto. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con algún peruano que haya querido certificarse? Sí, hace cinco años me tocó certificar a dos peruanos en la Ciudad de México. Precisamente ellos viajaron a México para obtener la certificación. O sea, es algo que cada vez está creciendo más la demanda. En Estados Unidos y Canadá son obligatorios para que puedas trabajar dentro del concreto lanzado. Aquí en Latinoamérica nos falta todavía mucho que hacer para que vaya creciendo y se vaya exigiendo esa certificación y especialización del trabajo de concreto lanzado. Muy bien. Hace unos días hemos publicado en la web de PIS Concreto un artículo sobre tu experiencia con las mesofibras. ¿Podrías comentarnos un poco más acerca de esta nueva tecnología? Sí, es algo muy nuevo, muy excitante. Es la tendencia al futuro. O sea, es una fibra nueva desarrollada que se llama mesofibra porque está entre el tamaño micro y macro. O sea, es una fibra intermedia. Y entre sus propiedades que nos ofrece, o sea, es que tienes muy alta resistencia a la tensión. La puedes emplear prácticamente en cualquier concreto, no solo lanzado, sino también en concretos convencionales. Es fácil de mezclar, fácil de bombear. Y los resultados que hemos encontrado han sido sorprendentes. Entonces, vamos a poder obtener concretos, que su comportamiento vaya fallando dúctil y no va a tener fallas frágiles. O sea, imagínate que una estructura en un sismo, está bien que falle la estructura, pero que se sostenga para permitiendo la salida segura de las personas que habitan. Entonces, podemos cambiar la ingeniería completamente en cuestiones de seguridad y pues iba a ser algo mucho, muy interesante. Y hablando también de las mesofibras, uno de los principales inconvenientes cuando se aplica fibras en el concreto es que pierde cohesión o a veces el concreto tiende a no ser bombeable. ¿Qué precauciones adicionales ha tomado en cuenta para que en este caso permite ser bombeable la mezcla para poder hacer el concreto lanzado? Pues aquí, la mesofibra, una de sus características es su relación diámetro y longitud. O sea, es una fibra que es flexible, que evita la formación de bolas, o sea, de hecho no genera su longitud. Hay dos, una de 300 milímetros y otra de 220 milímetros. Entonces, eso le hace una fibra fácil de bombear, fácil de transportar. Y entonces, además, en el caso del concreto lanzado te va a ayudar a obtener espesores mayores de capa. Y entonces, te va a ayudar a disminuir el rebote y obtener otras características muy interesantes en las aplicaciones que estás realizando. Y en el artículo que recién hemos publicado en nuestra web, también menciona sobre el uso de polímeros. ¿Cómo trabaja este en conjunto con la fibra? Ah, es una nueva tecnología donde estamos incorporando un polímero junto con la fibra. Que este polímero lo que hace, reacciona con el agua mezclado, convirtiendo el agua en gel. Y entonces, eso te va a incrementar la cohesión, te va a incrementar, te va a disminuir el rebote, te va a ayudar con los espesores de capa. Y entonces, además te va a actuar como un curador interno que te va a obtener mejores concretos con mayor durabilidad. O sea, tiene bastantes funciones. Tiene cosas muy interesantes, sí, exactamente. Y además se usa en cantidades muy pequeñas. Y bueno, ahorita que estamos tocando el tema de las actualizaciones más bien, coméntanos alguna novedad que puedas rescatar de este año al menos. Sobre todo en tu permanencia en el estado de Las Vegas, Nevada, donde tengo entendido que estuviste participando de una obra. Sí, estuvimos en Las Vegas participando en la supervisión de un drenaje pluvial con concreto lanzado. Era un proyecto de, para este año eran solo 15 kilómetros que se iban a hacer. Entonces, pues realmente fue mucho, muy interesante el estar trabajando allá, trabajando en clima cálido, trabajando en clima frío. Ahora sí viviendo lo que uno le... Sí, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me ha ayudado a crecer mucho en forma profesional y he aprendido nuevos métodos de pruebas que se están desarrollando. Y fue parte de lo que estuvimos mostrando dentro del seminario. Estas nuevas pruebas de control, de calidad, estas nuevas formas de evaluar las características que estamos en la mezcla de una forma muy sencilla para tener los desempeños que estamos buscando. Y aparte de lo que mencionas de Las Vegas, has tenido la oportunidad de trabajar en otros países, incluso en el mismo México, ¿no? Como sostenimiento del túnel ferroviario en Guadalajara. ¿Nos podrías comentar cuál ha sido tu desafío más grande en este proyecto? Bueno, ese fue un proyecto donde entramos a rehabilitar un túnel que se había colapsado, un túnel que se había derrumbado. O sea, el reto en ese túnel, bueno, de entrada estaba cerrando una de las principales vías ferroviarias porque comunica el norte de México con la capital. Entonces, todo lo que eran las cosechas de Sinaloa y todas esas cosas, pues estaban en riesgo. Pues tenías que rehabilitarlo de una forma muy rápida. Pero además, un trabajo de rehabilitación en un túnel colapsado, pues la seguridad de lo que estés haciendo, pues es lo más primordial. Porque tienes que demoler de forma controlada para reestablecer el soporte. Y entonces, evitar un daño mucho mayor en el momento de estar trabajando y reparándolo. Entonces, las claves eran las técnicas de sostenimiento y de demolición. Sí, sí, sí. Y ahí al concreto, Lanzado tuvo un papel fundamental para poder rehabilitar y construir el túnel. Poder soportar y después reforzar. Bueno, en el seminario tocaste el tema de la Costa Verde, de la problemática que está surgiendo. Entre las soluciones y propuestas, pues se propuso la construcción de anenerías y de muros pantalla. ¿Qué nos recomendarías? Pues digo, en la Costa Verde es complejo por su longitud. Tenemos taludes muy pequeños, de 7 metros. Tenemos taludes muy altos, de 80 metros. O sea, entonces, hay que encontrar una solución para cada situación. O sea, es una solución mixta. O sea, donde tienes soluciones desde crear un ángulo de reposo en taludes. Con eso lo haces estable. Donde tienes aplicaciones de concreto lanzado. Donde tienes la construcción de muros con anclaje para zonas donde tu espacio es restringido. Y también ahí lo que es muy importante es proteger al talud contra la erosión. Ya sea por viento, por lluvia, por agua. O sea, que es el principal causante del deterioro del talud y lo que lo vuelve inestable. O sea, además que en algunas partes tienes jardines que están regando constantemente. Y pues hay que ver que esa agua se drene de forma segura. Que no entre al talud para que no nos cambie el peso volumétrico. Y nos genere un empuje hidráulico que no está contemplado en la estabilización. Como mencionas en el tema de la Costa Verde. Que está en bastante riesgo. Hay bastantes soluciones dependiendo del área, dependiendo del talud. ¿Qué pautas o qué ideas principales deberíamos tener en cuenta? Para considerar como una alternativa de solución acá en Lima. O sea, el concreto lanzado tiene dos funciones principales. O sea, la primera puede ser un recubrimiento y protección contra el intemperismo. Porque realmente no está siendo un soporte, sino simplemente está evitando el deterioro del talud. Y la segunda es que actúe como un sistema de soporte. Entonces, como sistema de soporte, pues hay que meter lo que es el acero refuerzo. Hay que meter el anclaje donde se requiera, las fibras. Y entonces, pues obtener ahí un muro estructural como lo construiremos en la ingeniería civil. O sea, es un sistema constructivo que por su forma de colocación, pues de entrada te va a ahorrar el 50%, por mínimo el 50% de la simbra. O sea, si no es que la eliminar completamente. Y es muy rápido. Entonces, aquí lo que hay que hacer es actuar y estabilizarlo antes de que se siga deteriorando y todos creen mayores problemas de derrumbes. Y además se le puede dar el acabado que uno considere, ¿no? Es otra de las ventajas. Porque no tiene el color gris, ¿no? De todo el camino que uno va de un trayecto a otro. Sí, es una de las ventajas que el concreto Lanzado nos ofrece. Que puedes usar colorantes, puedes usar moldes, puedes darle la textura, apariencia de rocas. Puedes crear jardineras donde puedes sembrar alguna planta que vaya creciendo y lo cubra. O sea, es muy versátil. Es hasta donde tu imaginación llegue. Y puedes crear un proyecto que armonice con el medio ambiente. Y del cual los limeños se sientan muy orgullosos. Bueno, ¿y podrías comentarnos de repente de alguna experiencia laboral bastante interesante que hayas tenido aquí en Perú? Sí, pues digo, Perú es un país que he visitado en muchas ocasiones y he tenido la suerte de participar en muchos proyectos. Es decir, algunos de los que más me han impactado es el estar lanzando concreto a 5 mil metros de altura. En el interior de una mina ahí con nieve, con altura. Entonces, pues ha sido una zona donde una experiencia muy enriquecedora el ver el gran desarrollo que han tenido en cuestiones de soporte en la minería. O sea, por mencionar algo, o sea, porque realmente estuvimos en el túnel de Santa Rosa y de aquí en Lima. Y pues digo, también un proyecto impresionante. O sea, abrir el cerro para agilizar el tráfico. Entonces, pues digo, han sido ahí algunos de los proyectos que me puedo acordar ahorita. Claro, sí, me imagino. Y no sé, cuéntame, ¿te afectó de repente un poco la altura? ¿Cómo fue tu trabajo ahí? Sí, o sea, de hecho, el trabajar a 5 mil metros de altura, cuando llegué, pues sí tuve que acoplarme. Sí, adaptarme a las alturas, que fue la parte más difícil de mi trabajo. De ahí en más, pues te das cuenta que tienes que hacerle todo más despacito. Es parte de... Sí, pero fue una gran experiencia, o sea, el gran aprendizaje, el grandes amigos también que conocimos ahí. Y pues ha sido parte de lo que quiero mucho de este país. Qué bueno. Bueno, ingeniero, quiero comentarle de que estamos celebrando nuestro décimo aniversario como PIS concreto. No sé si les gustaría de repente dejarnos algunas palabras, algún mensaje. Pues digo, que sigan los éxitos, muchas felicidades por sus 10 años y encantado de estar trabajando en esta etapa con ustedes. Perfecto, para nosotros también es un gusto, un placer tenerlo. Bueno, ingeniero, ha sido un placer contar con su presencia el día de hoy. Gracias por ayudarnos y apoyarnos en esta entrevista. También por su tiempo invertido en el seminario que hemos tenido. Nos gustaría que nos siga apoyando y nos siga visitando, que esta no sea la última vez. Encantado, encantado. Para los próximos seminarios. Claro que sí. Y bueno, esperamos que siga pasando unos bellos días aquí en Perú. Marilena, te agradezco también por tu presencia. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como PIS concreto, tanto en Facebook, LinkedIn como YouTube. Muchas gracias.